Música Desde el Museo Reina Sofía damos un salto a Icono Madrid, el nuevo espacio de la capital. En tan solo tres semanas este proyecto ha conseguido conquistar el corazón de la generación Z a través de las redes sociales. Música Que es Icono que está levantando muchísima expectación entre la gente, que es el proyecto y en qué se basa. Icono a mí me gusta contar que es una experiencia artístico sensorial. Entonces invitamos a vivir una experiencia totalmente única en la que potenciamos mucho los sentidos a través de diferentes colores, olores, texturas. A mí me gusta decir que Icono está compuesto de tres palabras. Por un lado arte, ya que trabajamos con artistas locales de Madrid y también hemos colaborado con el estudio Pombo, que son las personas que nos han hecho toda la decoración del local. Luego, por otro lado, es fotografía por los decorados tan únicos que hay y luego la experiencia inmersiva que nosotros promovemos. Entonces, respecto a la pandemia, estamos llevando a cabo un protocolo muy exhaustivo en el que hemos rediseñado la experiencia totalmente, haciendo un recorrido único para intentar que las personas no coincidan. Luego estamos separando mucho los grupos para poder asegurar una experiencia segura y que también sea una experiencia exclusiva, que no haya muchísimas personas en la misma sala, un grupito por sala, y luego también hemos llevado a cabo una serie de medidas como tomamos la temperatura en la entrada, nos lavamos las manos frecuentemente y el uso obligatorio de mascarilla. Y cuéntame, Fernando, ¿qué papel juegan las redes sociales dentro del proyecto? Tanto cómo contribuyen a mejorar la experiencia del usuario y cómo han servido para atraer al público a este proyecto. Yo he contado que, como decías, la fotografía es una parte muy importante del proyecto porque a las personas les gusta captar los lugares únicos y los lugares memorables, por lo tanto, cada persona que viene es un micro-influencer porque hace llegar este espacio al resto de sus conocidos. Entonces, cada persona que viene puede llegar a todos sus seguidores a través de stories, a través de posts, entonces se está haciendo viral a una velocidad muy rápida. Se ha cometido en un escaparate absoluto, ¿no? Exactamente. Supongo que sobre todo Instagram. Instagram, las redes sociales TikTok también están funcionando muy bien. ¿Y crees que este tipo de espacios se podrían convertir como en una nueva ventana hacia las marcas donde pudiesen encontrar una nueva forma de conectar, sobre todo a lo mejor con la generación Z, esa generación que está detrás de las redes sociales más relacionadas con este mundo? Sí, totalmente. De hecho, ya nos han captado muchísimas marcas porque les gustaría hacer aquí algún tipo de evento, algún tipo de acto promocional y debido a los espacios tan únicos como estáis viendo y tan memorables que tenemos en Icona, nos están contestando muchísimas marcas. Por supuesto, estamos abiertos a hacer relaciones con ellos, a poder alquilar el espacio o a tener incluso una sala patrocinada por una marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!